Mírame Mírame Nunca te lo confesaré Pero si soy sincero No hay nada más en este mundo que yo quiero Solo una mordida de la ciruela Tan dulce que rompe la desilusión de mi vida Me muero por ella Aunque no sepa Delicia Helado de coco que enfría Tu boca que llora por Un alivio de tanto calor Envidia Se esconde debajo de la tierra Donde ni tú la veas Porque te da vergüenza Verdad Me muero por ella Aunque no sepa No sepa No sepa Enanyon O O No sepa No sepa Gracias por ver el video